oye pues que nada ayer trailer de jurassic world así de repente nada más llegué a casa hice el vídeo lo edite y dije ya mañana lo subo y miro por internet y de repente que el último trailer de deathpool vamos hoy va a haber dos vídeos porque mañana mañana es viernes mañana no me no me da tiempo a coger el gozo war hacer vídeos y subirlos así que habrá bull strong que hay que terminarlo por cierto y oye mejor para vosotros no de deathpool uno de los mejores superhéroes que tiene ahora mismo fox así que vamos allá qué alto está esto quiénes serán esos hay un chaval que está en peligro aparta o muere controla tu odio Thanos ¿eh? ¿tanos? no dejaré que cable el emacu hostia tío puedo hacerlo solo necesito ayuda montaremos el hiper mega escuadrón es hora de volver a linkedin te presento confusión me llamo estrella rota oh estrella rota chaval domino tengo suerte la suerte no es un superpoder y no da mucho juego en pantalla sí que lo da vale ni pa ti ni pa mi no lo da venga al lío cuántos hay no? qué hostión chaval tú no eres un héroe tú eres un puto payaso vestido como una muñeca hinchable que arisco eres seguro que no eres del universo de deathpool jajaja despechaval epa perdón quiero moverme a esa distancia o sea lo dudo duelen no? ¿algún superpoder que quieras destacar? no no tengo ninguno solo vi el anuncio y contratado jajaja y se va con ellos jajajaja jajajaja oye está muy bien el trailer el trailer es cojonudo o sea lo de Thanos ha sido o sea no sé cómo se lo han sacado de la manga ¿dónde está lo de Thanos? está por aquí ¿no? al ataque ¿no? ¿dónde está? está en peligro controla tu odio Thanos es que o sea controla tu oh 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 Thanos chaval esto que esto esto quiere confirmar ya algo o será simplemente que en el en el trailer te lo ponen ya por decir porque claro ahora mismo Death Pool no está en el universo UCM pero si ya empieza a decir cosas así luego sabemos que Tano o sea uy perdón que Death Pool rompe la cuarta pared todo lo que le dé la gana todo y más porque también ha dicho por ahí DC a ver que más se vemos por aquí el taxista me encanta el taxista la verdad que es un personajazo comadreja también vamos a ver confusión no sé quién es confusión el actor vale el actor este ya me acuerdo además es el que está patrocinando crack code 3 de Xbox creo así que no sé pero no sé quién es confusión espera me he dejado a estrella rota ¿no? estrella rota estrella rota creo que lo estoy confundiendo con otro pero ah vale ya sé quién es estrella rota vale sí 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 estrella rota pues oye me sorprende está muy bien hecho estrella rota la verdad que para lo que es el el cómic está muy bien pero voy a mirar a ver quién es confusión porque no tengo ni idea de quién es confusión la verdad y bueno dominos que opinión personal no me gusta nada no me gusta nada la actriz será todo lo guapa que tú quieras pero no pega para ser confusión o sea es que ¿dónde? ¿dónde? un superpoder no sé o sea de ser un personaje que tiene la piel totalmente blanca y que lleva un pelo corto así a la ras a llevar un pedazo afro ya en algunos trailers o en algunas fotos veis que el único guiño que tiene es que se pone un poco de blanco en el ojo no me gusta nada no no me gusta nada ni para ti ni para mí no lo es hay un burrado de personajes esto es aquí estrella rota vale dominos está aquí peter peter de verdad pero como 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 le llevan ¿este quién es? ¿es un hombre invisible? estaría guapo estaría guapo un hombre invisible no no me extrañaría vale y por ahí hay también algo que quiero pinchar poco a poco aquí es cuando le hice lo del DC del universo DC chaval el niño tampoco sé quién es no lo sé todavía veis aquí ya a ver si la pillo dominos ya tiene aquí pues un poquito el color blanco que para eso pues mira creo que aquí está mira eso de ahí eso de ahí no sé si lo pillaré bien no lo voy a pillar no lo voy a pillar este de aquí se ha rumoreo mogollón que es juggernaut no sé por qué la gente se pensará que este es juggernaut no tengo ni idea de por qué a mí no me lo parece la verdad y además coloso matando juggernaut pues muy bien yo creo que no yo creo que no es juggernaut dominó va a salir bastante por lo que veo esta escena también es que no va a tener tan buen humor va a ser genial como la segunda y luego Peter o sea este va a ser el buff el buff de Deadpool lo estoy viendo va a ser el buff de Deadpool ojalá que no le maten ojalá que no le hagan nada porque seguro que va a tener alguna escena graciosa me voy a partir el culo con este personaje esto es Deadpool no sé qué comentar más ya se nota que Cable va a ir a por el chico lo que no sé es si Cable vendrá del futuro me imagino que sí porque en los cómics Cable es del futuro es hijo de Cíclope así que me imagino que sí vendrá del futuro al pasado lo que no sé es para qué matará al chico no lo sé tampoco sé exactamente cuál es el nombre del chaval igual si nos dijeran el nombre del chaval a ver si me lo dicen pongo Marvel el nombre y sabría ya quién es y los acontecimientos en los cómics pero ahora mismo como no sé quién es el chico pues no no puedo no puedo decir nada el que sí confusión he dicho que lo voy a mirar luego ¿vale? así que nada chicos ya sabéis un like tan grande como el guantar del infinito suscribiros para más gilipolleces compartir el vídeo campanita y la caja de comentarios si vais a ver a ver la película o sea se merece ir a ver esta película no queda nada pero nada nada para la película así que nada chao ¿sabes? 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 ¡Suscríbete al canal!